Aspecto informativo, Richard, amigos de todo el país, quiero comentarles que se han estado desarrollando trabajos conjuntos para eliminar droga. Más de 7 toneladas son las que se han destruido, estas que se habrían encontrado con Ulexita y lo mejor, se ha utilizado un horno de alta tecnología en su primera oportunidad. Para esta actividad han estado presentes autoridades policiales de la FELQN, como también de la ONU-DC, así que veamos la información que nos han traído. Del resultado de las labores investigativas, desde septiembre del 2015, realizadas por el Grupo de Intergencia y Operaciones Especiales, dependiendo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se conoció que un grupo de personas pretendía enviar droga camuflada con un mineral denominado Ulexita. Según autoridades antinarcóticos, la droga debía ser trasladada por empresa Borobrasbol, con destino a Honduras, por la frontera de salida de Tambo Quemado. Es por ese motivo que el día 27 de julio del 2016, personal de la FELQN se dirigió a la localidad de Patacamaya, provincia de Roma del Departamento de La Paz, donde a horas 10 aproximadamente interceptaron un camión que transportaba una carga de exportación Ulexita en una cantidad de 22 toneladas. Asimismo, se realizó el secuestro de 22 toneladas de Ulexita, mezcladas con clorhidrato de cocaína y también dos motorizados. La droga estaría evaluada en más de 300 millones de dólares. Que el total de las 22 toneladas, el 34.7% es clorhidrato de cocaína. Las autoridades de la FELQN y de la Fiscalía procedieron a realizar pruebas con agentes químicos para verificar si es la droga incautada. Es momento de ingresar a los hornos, también se va a proceder a realizar las pruebas que ustedes han visto. A momento de ir sacando ya el mineral incinerado, se van a hacer pruebas de campo para establecer de manera clara y contundente que no existe rastro de sustancia controlada. Luego se realizó la incineración por primera vez en un horno industrial de clorhidrato de cocaína mezclado con la Ulexita a una temperatura de 1000 grados centígrados. Este tubo está conectado a lo que es una llama, las llamas, como indicó a 800 a 1000 grados centígrados. En ese sentido, el mineral va a ir quemando poco a poco. Sin embargo, ya hemos hecho, en el transcurso de la mañana, hemos empezado a las 8 y 9 menos cuarto, más o menos, y en una hora ya estábamos incinerando lo que es una tonelada. En ese entendido, prevemos que sea un poco más de 24 horas que se culmine este proceso de destrucción de la sustancia controlada. Autoridades afirmaron que con esta clase de actividades se permite destacar que estos eventos de incineración se realizan con legalidad, transparencia y participación de 1DC, periodistas, representantes de la Fiscalía y el inspector de la FELQN.